Enhorabuena. Cumpleañeros del día. Y los felicitamos como se lo merecen. Felicidades a Carlos Zafja, un abrazo muy especial que cumpla muchos años más. Hoy lunes 14 de enero tenemos también a este cumpleañero José Dorado. Un abrazo para vos José que cumpla muchísimos años más. Arrancando la semana, Gritame Nacho también. Está cumplido un año más de vida, le mandamos un fuerte abrazo desde Enhorabuena. Gerón Paine también hoy está cumpliendo años. Le deseamos todo lo mejor del mundo y que la pasen familia y con todos los amigos. Además, Evelyn Siles también hoy 14 de enero es su cumpleaños. Evelyn, te mandamos un abrazo desde Enhorabuena. Felicidades y también le decimos Enhorabuena y felicidades. A René Rocabado porque hoy está pagando una velita más. Felicidades René. Deira Cabrera, ¿dónde estás? Hoy también está cumpliendo años. Le deseamos todo lo mejor del mundo en este día especial. Y por último, Graciela González también es nuestra cumpleañera de Enhorabuena. A quien le decimos felicidades y que cumpla muchísimos años más. Para todos los cumpleañeros, aquí está la canción, chicos. Feliz cumpleaños, que la pases bien. Un año más para celebrar y te queremos acompañar. Y Enhorabuena vas a disfrutar. Y Enhorabuena vas a disfrutar. Oye, felicidades al mundo entero, que la pases bien en su cumpleaños, en especial hoy. Y ¿saben qué? Hoy estamos generosos y vamos a repartir estos pastelitos entre todo el mundo. Enrique, ¿usted quiere uno? Yo reparto regalos. A ver, a ver. Ahí va, Enrique. A ver, Franklin. Eso. Tomá, papi. Feliz cumpleaños. Por ese lado. El abuelito, el abuelito. Papito, papi. Tomá, papi. Enhorabuena.